Muy bien señores, pues hoy en Drompedia vamos a armar un micro quad de 90 milímetros y para eso vamos a utilizar motores con cepillos y además vamos a utilizar la tarjeta MicroSisky de 32 bits que está basada en una NACE 32 y bueno, podríamos decir que esta es una competencia económica para el Tiny Whoop entonces vamos a ver cómo armarlo Muy bien, pues como les decía, vamos a armar este quad de 90 milímetros de fibra de carbono todas las piezas las van a poder encontrar ahí abajo en la descripción y pues bueno, este cuadro viene con un montón de tornillos y otras piezas y pues la verdad es que es bastante sencillo armarlo, entonces se los voy a mostrar ya armado pero antes de eso, les voy a mostrar, estos son los motores que voy a utilizar estos motores, son motores de 8.5 x 20 milímetros y caben exactamente en el orificio de este cuadro aunque si usamos las gomas podemos utilizar otros motores más pequeños pero bueno, yo conseguí estos como es mi primer micro quad, pues bueno, vamos a probar con esto todo es súper económico, como siempre entonces vamos a ver qué tal funciona estas son las propelas también que voy a utilizar son de 55 milímetros y se utilizan en muchos quads de juguete y pues bueno, son las que voy a utilizar en este y bueno, tengo un conector para mi batería y esta es la tarjeta controladora de vuelo que voy a utilizar esta tarjeta controladora de vuelo tiene un receptor integrado entonces no se necesita un receptor extra y ese receptor es un DSM-2, algo así me parece entonces lo podemos utilizar con radios Spectrum Orange en mi caso yo compré un módulo Orange para mi radio Taranis entonces con eso lo voy a poder hacerle VIN a la tarjeta y puedes controlarla ahora esta tarjeta está basada en NACE32 entonces si la conectamos a CleanFlight vamos a poder configurarla y pues por eso tiene acá su puerto USB entonces hasta ahorita les voy a mostrar cómo se configura y pues es bastante sencillo acá tenemos, déjenme les muestro es bastante sencillo de conectar aquí tenemos la tierra y el voltaje de entrada que van a la batería, estos dos y estos son las salidas para los motores no lleva ESC los ESC digamos que están acá adentro porque los motores bueno son de dos fases no de tres fases entonces eso hace todo muy 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 sencillo porque solamente conectamos motores colocamos todo en el quad le damos BIN con nuestro radio y estamos casi casi listos para volar obviamente hay que configurar todo en CleanFlight pero es muy 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 sencillo entonces lo voy a armar y se los voy a mostrar ya armado en realidad solamente es soldar los motores aquí y la batería y ya está listo entonces les muestro cómo queda muy bien jóvenes pues ahí ya está armado la verdad es que es muy sencillo solo hay que poner estos cuatro postes de plástico con el restornillo arriba, abajo y bueno la placa la pegué con cinta de doble lado muy 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 sencillo y bueno cada motor lo conecté en su salida obviamente estos motores giran en sentido de las manecillas del reloj y estos al contrario entonces los conecté en su lugar este es el frente del cuadro ok digo solamente sigan positivo, negativo, positivo, negativo en todo y está listo nada más fíjense que los motores sean los que van a girar hacia ese lado hacia el lado que deben y bueno soldé el cable de corriente positivo y negativo no lo vayan a soldar al revés ok y pues bueno nada más hay que conectarlo a la computadora yo ahorita ya lo configure pero les voy a mostrar cómo lo hice lo conectamos aquí en flight lo configuramos checamos que huele bien y pues al final le vamos a poner esta cámara que ya les había mostrado en otro video que tenía con este quad que bueno la desventaja es que se maneja con el control que trae y no tiene la función de acro y bueno en este si tenemos la función de acro y si se fijan es prácticamente del mismo tamaño es solamente un... ¿qué será? vamos a ver es un centímetro más grande de motor a motor entonces está súper bien es bastante bueno volando y ahorita se los enseño y bueno pues la batería es de una celda esta batería es de 400 miliamperes y bueno eso es lo que se necesita pueden utilizar una de 600 de 500 de 350 va a durar más o menos unos 5 minutos 8 minutos depende de cómo lo huelen es una opción bastante buena porque pues le conectamos la cámara y podemos hacer uso del FPV y pueden aprender a volar en acro con uno de estos entonces esta es otra opción que hay para aprender a volar en acro como se vuelan los drones de carrera sin gastar tanto y pues algo pequeñito y divertido ok todas las partes se las voy a dejar abajo en la descripción si es que les interesa armar uno de estos muy bien pues vamos a conectar nuestro mini quad a la computadora y pueden actualizar el firmware pero yo lo voy a dejar así vamos a utilizar el firmware de una NACE32 pero lo que tienen que hacer es configurar en puertos encender el Serial RX del UART2 eso es lo único que tienen que encender y por nada del mundo apaguen este puerto de datos del UART1 recuerden siempre guardar y reiniciar y acá en la pestaña de configuración tenemos que bueno configurar ya saben la velocidad mínima máxima de los motores el mínimo que ahí les expliqué ya en otro video cuando armé el Martian detallado ahí les explico de donde se saca este valor y bueno tenemos que habilitar el RX Serial y esta otra opción de acá ok entonces son las únicas dos que tenemos que habilitar guardamos y reiniciamos y ya está listo para que funcione nuestro receptor y bueno aquí van a seleccionar que esté primero el acelerador el alerón etcétera este mapeo es el que necesitan y pues bueno para hacer VINT con su Quad ustedes van a conectar el Quad a la batería y después de unos 5 o 10 segundos no he descubierto bien cuánto tiempo es entra en un modo de VINT y el LED que trae empieza a parpadear muy rápido y en ese momento es cuando tenemos que hacer VINT con nuestro radio y bueno pues si se van a la pestaña de modos yo aquí asigné dos canales tengo el auxiliar dos para armar los motores y el auxiliar uno para los tres modos de vuelo angle horizon y acro entonces yo lo tengo así ustedes pueden configurarlo como quieran le dan clic en save y bueno pues ya por último nos vamos a ir al CLI y vamos a escribir esta línea de comandos se las voy a dejar abajo en la descripción y con esa vamos a ajustar el rate PWM o la velocidad con la que se comunican nuestros ESCs porque si no los motores no van a dejar de girar y siempre van a estar perdidos en cuanto conectemos la batería entonces es importante que pongamos esto y después de ponerlo escribamos save para que se guarden los canales y pues bueno ya que configuraron su micro quad pues solamente es cosa de ponerle la cámara ya saben esta es la FX798 que le había puesto al IACHIN pero bueno pues en este quad pues va a tener un poco más de potencia además de haberle puesto cinta de doble lado para mantener la cámara le puse una liga para que la mantenga bien en su lugar que no tenga juego y que con los golpes no se caiga y además con esa misma liga sostengo la batería recuerden conectar la cámara solamente es conectar a positivo y negativo y nada más y pues ya está listo para salir a volar la verdad es que está bastante sencillo de armar y me parece que es una mejor opción al Tiny Whoop porque tiene más potencia se ve menos afectado por el aire y la única desventaja que le veo es que bueno no tiene las protecciones con las que podemos chocar contra cosas y pues bueno no dejamos de volar a diferencia que pues en el Tiny Whoop si tenemos eso pero de ahí en fuera creo que este es un quad mucho más rápido y es muchísimo más económico pero ya será cuestión de ustedes decirme que opinan sobre él les voy a dejar las piezas abajo en la descripción y pues vamos a probar muy bien señores pues ahí está este micro quad de 90 milímetros la verdad es que me ha gustado mucho existen mejoras que le podemos hacer como otros tipos de motores que les voy a poner ahí abajo diferentes propelas pero creo que con estas es más que suficiente y eso si van a necesitar varias propelas porque bueno como no hay protección pues se van a estar rompiendo y volando cada rato pero bueno me parece una muy buena opción para hacer FPV con un micro quad y lo mejor de todo es que lo armamos nosotros mismos eso si necesitan un radio que maneje DSM2 porque si no no lo vamos a poder conectar a nuestro quad para controlarlo entonces ojo con eso también por ahí les voy a dejar algunos radios que manejan el DSM2 y si ya tienen el Taranis también les voy a dejar el enlace para comprar el módulo que les va a permitir usarlo y ya después si se animan por el Tiny Whoop pues van a poder seguir utilizando ese mismo módulo cuéntenme abajo en los comentarios que les pareció este quad y regálenme un like si les gustó este video recuerden esto es Dronepedia y nos vemos en la próxima y nos vemos